¿Por qué tenías que fijarte en mi jefe, mamá? ¿Es que ya no te interesa mi papá? ¿No tenías derecho a hacerle algo así? ¿No tenías derecho a hacerme algo así, mamá? Johnny... No, no me digas nada, mamá. Claro, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué el tupper con sopa seca, el por qué ibas a la constructora, y yo muy ingenuo pensaba que lo hacías por mí. Para que el señor Miguel Ignacio de las Casas me tome en cuenta. ¡Qué pena me das a ver tus verdaderas intenciones, mamá! ¡Ese hombre engañó a mi mamá! Déjalo, hija, déjalo. Tu hermano tiene toda la razón en estar molesto conmigo. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer? ¿Casarte con el señor Miguel Ignacio de las Casas? ¿Ser su esposa? Mamá, el señor Miguel Ignacio de las Casas está esperando un hijo con Gladys. ¡No debiste hacer algo así! ¡Basta! Aún no me responde, mamá. ¿Qué piensas hacer? Ya no tenemos nada que hacer aquí en Lima, hijo. Nos regresamos a Ica. Así tan fácil. Nos regresamos a Ica. Johnny, ya no tenemos nada que hacer aquí. Y tu padre no demuestra ningún interés en nosotros. Y el señor Miguel Ignacio de las Casas tampoco, ¿verdad? Hace dos meses dejamos todo para venir a Lima. Nos instalamos aquí y ahora nos piden nuevamente que dejemos todo para regresar a Ica. Las cosas no son tan fáciles, mamá. Mamá, Johnny tiene razón. Ya estamos aquí. Además hay cosas que no me gustaría dejar. Aquí nadie nos quiere, hija. Tú misma lo has dicho. La decisión está tomada. Nos regresamos a Ica, hablamos con el padre Manuel. Empezamos de cero. Vamos a vivir en un cuarto y... Yo voy a buscar cualquier empleo de lo que sea. Yo no me voy. No he pedido tu opinión, Johnny. La decisión está tomada. No puedes obligarme a regresar a Ica. Si quieres irte, vete. Yo no voy contigo. Johnny, no puedes hacer esto a tu madre. ¿Dónde vas a vivir? Yo no he hecho nada malo. No tengo por qué salir huyendo de aquí. Tú tomaste tu decisión. Yo ya tomé la mía, mamá. Muy bien. Si se quieren quedar. Quédense. Yo me voy. Mamá. Yo me voy contigo. Entonces hagamos maletas. No quiero pasar una noche más aquí. No quiero pasar la mía. No quiero pasar. No quiero pasar. ¡Gracias!